...después lo empezó a comprar, porque esto es... Para la gente lo ama, ¿en serio? Bueno, no sé, igual se lo aman tanto. No, es que es un tipo gracioso, es ocurrente, quieras o no te entretiene, yo le creo que realmente esto... No tiene timing televisivo, ayer no iba al punto. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo lo dije una vez, ¿viste esas personas que vos conocés, que sabés que es buen tipo, pero que es desubicado? Claro, eso no lo tiene, pero no es mala persona. ¿Qué decís? ¡Cállate la boca! A veces es malo, pero le pasa a los tipos de su generación que todavía no tienen la cabeza. No todos, a mi papá no le pasa. No, bueno, pero es uno, papá, por ahí le hablás. Es un estilo de hombre, es un estilo de hombre. Piensan así, y la mayoría de la gente piensa así. La mayoría de la gente piensa como es, no nos hablamos lo mismo. No, no creo. Por eso... Sí, sí, de la... Para arriba también. Generacional... Nosotros comunicamos en televisión y tenemos el cuantito. Para mí representa a un estilo de hombre, al machista que todas las mujeres son trollas. Pero hay un montón, Laza. Esa cosa... Hay un montón. Sí, hay... Bueno, pero ahora se va como cambiando. Pero las mujeres también piensan como él. Sí, también, mujeres también. Hay muchas mujeres también. Cuando ponés una foto a mí, vos hago una foto en traje de baño y me dicen, puta, estás compitiendo con mi hija. A ver, que tengo 54 años, no puedo ponerme en traje de baño porque tengo una hija que es una bomba. Tengo derecho, ¿saltiquí? Sí, bueno, pero es... Hay hombres y mujeres así. Es verdad, es verdad. Es cierto, pero Alc insiste con la amistad con Janina. Bueno. Se fue de acá, se fue a hacer streaming. ¿Pero tanto me nombró? Lo más tele, hay chicas que levantan. Se fue de acá y dijo que quedó impactado conmigo. Carisma. No sé por qué. Porque sos un tipo que... Viste amoroso. Pero por eso te digo. Vaya a saber por qué. Ángel, he hecho lulo. Santiago del Moro, como vos no quedó impactado. Lo lamento. No, como vos sí. He hecho lulo de nosotros dos. Es relán, por eso. Les tiene miedo. Y quiere ir a la casa de Janina, sí o sí. ¿Quién eres? Escúchalo. Escúchalo. Te veo. Me encantaría... En Miami, con Janina. No, no en Miami. Tomando un café acá, en Buenos Aires. O cenando un día con su familia. Conversando con ella, con su marido. Conversando cosas de la vida, cosas que vimos. Me encantaría... ¿Y ahora charlaste un poquito con Janina después? Hablé muy poco, pero soy muy perceptivo. Y a mí Janina Latorre creo que me llevó al corazón. Es increíble, ¿no? Te lo cuento porque me impactó. Claro, te fuiste con esa sensación. Me impactó. De todos los panelistas que yo conocí, fue la única. Me dijo, vení, Alfa. Vení que me quiero sacar una foto con vos. Nos sacamos una foto juntos, pero independientemente de eso, cuando la crucé en el pasillo. Algo de ahí como una conexión. Yo soy un acuariano muy perceptivo, tal cual. Y a mí, por ejemplo, si a mí me preguntás, de todas las personas que conocí en los últimos cuatro meses, ¿con quién me gustaría crear, forjar una amistad? Vengo ahora de LAM. Sí. Y de repente a mí me gustó mucho, me encantó la personalidad de Ángel de Brito. Yo no lo conocía, me impactó. Sí. Me pareció un tipo muy sincero. Sí. Muy puesto. Sí. Y a mí me gustaría ser amigo de Janina Latorre. Sí, te veo. Vengo ahora de LAM. Sí. Y de repente a mí me gustó mucho, me encantó la personalidad de Ángel de Brito. Yo no lo conocía, me impactó. Sí. Me pareció un tipo muy sincero. Sí. Muy puesto. Sí. Y a mí me gustaría ser amigo de Janina Latorre. Sí, te veo. Yo quiero aclarar que no estoy puesto ni nada. No. Pero no. Quedó raro. No, solo raro. Claro, ¿cómo lo llevaste? A veces te he dado vuelta, no sé. Sonó feo. Bueno, me imagino que puesto debe ser. Hagamos el asado con Alfa. Dale. ¿Le tenemos que pedir permiso a Pálamo? Cuando empieza a contar anécdotas que me fumé. Nos vamos. Tres botellas de vino y... Nos vamos, lo dejamos con Diego. Y que a Miguel sea el asador. Rosa sería una gran compañera para... No, ¿sabés en quién pensaba? Para mí, a Alfa le debe gustar Alfa. Para mí, Alfa es un buen candidato para Dora. Para Dora. No, para Dora. Imagínate una charla entre ellos dos. Rosa, que Dora está viendo, ya nos va a putear. Yo lo único que te digo. No, Dora. Él quiere estar con vos. Él quiere estar con vos, no quiere estar con otra gente. Le debo divertir. Y con tu hermano. Y con tu hermano.